Hola, me da mucho gusto saludarte y el día de hoy voy a tocar un tema que es trascendente para el desempeño de cualquier organización y es la evaluación de desempeño. Muchas veces no se hace porque no se quiere levantar una expectativa o no se tiene tiempo o no se tiene la información o la herramienta de cómo hacerla. Algo que yo te quiero decir al inicio de este video es que la evaluación del desempeño realmente ayuda a que tus colaboradores crezcan y a realmente identificar las fortalezas o debilidades que están teniendo tu personal. Es bien importante también que todo colaborador tiene el derecho de saber cómo está en su desempeño. Yo sé que hay empresas que tienen mil, cuatro mil, seis mil personas y de repente es imposible hacer este tipo de evaluaciones de desempeño, pero sin embargo puedes empezar con personal clave, con gerencias, mandos medios y luego ya de ahí con herramientas automatizadas sin duda puedes tener la evaluación del desempeño de toda tu organización. Algo importante es primero entender pues qué es esto de la evaluación del desempeño porque de repente se le tiene miedo hacerla por estos y otros paradigmas que te comenté al inicio. Una cosa bien importante es que una de las actividades más importantes de cualquier gerente que tiene subordinados o gente a su cargo es saber el desempeño que está teniendo su gente porque finalmente el desempeño va ligado al resultado. Entonces los gerentes y los colaboradores deben ser los mayores interesados en que se evalúe el desempeño para que se identifiquen sus áreas de oportunidad y que de ahí se puedan hacer nuevos programas de capacitación que les ayude a fortalecer lo que hoy está débil. También debemos de ser muy claros, la evaluación del desempeño no es así como una llamarada de petate que se hace una vez cada 10 años o es algo que se hace de moda porque ahorita todo mundo está haciendo evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es un proceso continuo y no es de una sola vez porque todas las personas necesitamos tener esa retroalimentación de lo que hoy estamos haciendo en nuestro día a día porque la verdad yo he platicado con muchos colaboradores a nivel piso y muchos están desanimados o están fastidiados porque todo se ha vuelto una rutina y realmente nadie valora o les dice que está bien o que está mal y esto para tu organización y cualquiera es un riesgo porque si no le decimos a la gente lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal simplemente no hay aprendizaje y puedes tener el problema que lo que están haciendo bien como nadie lo nota lo dejen de hacer porque en su cabeza está que eso no importa o también si están haciendo muchas cosas mal y no tienen esta evaluación del desempeño y se les dice pues haz de cuenta que van a decir esto no le importa a la organización y lo siguen haciendo. La evaluación del desempeño es un proceso continuo que lo que busca como finalidad última es ayudar a que el desempeño de la organización se incremente. Otra cosa también muy importante es que tú puedes programar los periodos en los que vas a hacer una evaluación del desempeño para cerrar ciclos con los colaboradores y también algo muy bueno porque te va a dar información de aquellos posibles candidatos que pueden ser promovidos porque están teniendo un buen desempeño y luego si tú haces esto cuando haya una vacante pues de tu mismo personal interno porque ya los conoces vas a poder cumplir más rápido las vacantes y qué mejor que ya sea gente que conoce y habla la cultura organizacional. Otro punto muy importante de por qué la evaluación de desempeño es importante es porque de una manera objetiva determina si un empleado está cumpliendo o no con las expectativas que se esperan de ellos. También si no tiene esta retroalimentación pues él puede pensar que está haciendo un trabajo fabuloso pero a la vista de jefes compañeros realmente está haciendo un trabajo que no es de excelencia por eso es tan importante que la evaluación de desempeño sea muy objetiva para que el colaborador por él mismo pueda identificar qué áreas de oportunidad tiene para que en el futuro las pueda mejorar. Y finalmente la evaluación del desempeño es una herramienta para clarificar las expectativas y establecer nuevos retos con los colaboradores. Cuando ellos sienten esta necesidad de sentirse evaluados realmente estás haciendo colaboradores que sean importantes y que logren cosas grandes dentro de tu organización. Oye Ana pero ¿cuáles son los beneficios de hacer una evaluación de desempeño? Bueno en primer lugar porque te ayuda a volver a comunicar cuáles son los objetivos de la organización o del puesto, a volver a refrescar en la mente de estas personas pues qué es lo que se tiene que hacer, lo que se espera de ellos y digamos que vuelves a encauzar de nuevo a los colaboradores. También es importante como beneficio porque provee información para la toma de decisiones. Al tú hacer una evaluación clara de desempeño vas a tener muchísima información clave para diseñar tus programas de capacitación, para ver por qué no están llegando a las metas, para retroalimentar a jefes, digo tienes muchísima tela de dónde cortar que realmente lo que menos debes de pensar es tener miedo por implementar una herramienta de este tipo. Y también un beneficio final para la organización es que te va a dar unas bases objetivas para hacer aumentos en el salario, para hacer promociones, para tomar otras acciones con el personal, implementar ciertos bonos, incentivos, para cada vez propiciar más una cultura de alto desempeño. Todo esto recuerda que es por el bien de la organización, pero también para la gerencia o para el equipo del trabajo cuando se hace una evaluación de desempeño también tiene cuatro beneficios. Y el primero es que identifica y recompensa a los mejores colaboradores. Todos necesitamos reconocimientos, todos necesitamos sentirnos valorados y al tener este tipo de herramientas objetivas fomenta una cultura de que yo quiero estar en ese mural o quiero tener ese reconocimiento porque estoy haciendo las cosas bien. Otro punto también que identifica aquellos colaboradores que tienen áreas de oportunidad o les falta entrenamiento, entonces no le tienes que tener miedo porque al finalmente si atiendes eso vas a tener menos problemas en el futuro. Otros puntos importantes de beneficio para la gerencia cuando se hace una evaluación de desempeño es que va a mejorar la productividad personal del empleado porque como va a recibir retroalimentación de lo que está haciendo mal, de lo que tiene que mejorar, pues sube el reto continuo y lo saca de su zona de confort. Y finalmente ayuda a identificar necesidades de capacitación a lo largo de toda la organización y ya vas a poder hacer programas muy específicos para cada uno de los departamentos de la empresa. Y finalmente para el colaborador, ¿por qué será benéfico hacer una evaluación de desempeño? Primero porque le va a quedar absolutamente claro cómo se ha venido desempeñando, le va a proveer un reconocimiento por los logros alcanzados y también lo va a hacer tomar de nuevo responsabilidad por las cosas que ha dejado de hacer o por las cosas que está haciendo muy bien. Espero que este videotip te abra mucho el contexto y te anime a realizar evaluaciones de desempeño. Si dices es que tengo mucha gente, Ana no sé cómo hacerlo, es imposible, lo he intentado de hacer, por favor escríbeme porque yo tengo una herramienta que te puede ayudar. Te deseo mucho éxito y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.